Necesitamos un Banco del Estado. ¿Qué me entiendes con este viejo desafío? Es de encontrar aquí con una sede del Banco del Estado. Pero más allá que sé que aparentemente se están empezando a hacer los estudios, yo personalmente creo que un país que progresa es un país que tiene que asegurar en su trono una sede del Banco del Estado. Así que haremos los estudios que hay que hacer legalmente, pero yo haré todo lo posible para que podamos contar con una sede que va a costar acá, que desmasilite la vida a ustedes, ¿no es verdad? Así que vamos a trabajar para ello, alcaldesa, para que ustedes puedan ir, no solo haciendo lo que cualquier persona quiera hacer, poder desplazarse por su comuna, con otras comunas, en la provincia, en la región, sino también nos verá abrir todas esas oportunidades que puede el turismo traer a través también de lo que pueden ser los pasos con Argentina y otras vías de conexión tan importantes que permita también tener turismo en el centro de un gobierno. Gracias. 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 Gracias.